¡Suscríbete al canal! Entonces, el juego consta de cuatro regiones, el juego base, más el modo remix y tal, que lo haremos todo, absolutamente todo. Cosas que comentar antes, en la Universidad de Meaton me he puesto a investigar, pero me han aparecido nuevas investigaciones y quería enseñarlas. Por lo tanto, como he comentado más de una vez, es muy importante sacarse todas las estrellas porque te desbloquean muchas cosas. Vamos a Flemington. Una vez en Flemington consigamos una estrella, se nos abren los DLCs. Vale, para el que no lo sepa, Chupo en Hospita actualmente tiene cuatro DLCs, entonces de momento no iremos a ellos, pero se te abren, básicamente. Una ciudad rica, donde la gente tiene más dinero que sentido común. ¡Uuuh! ¡Dinerito! ¿Podemos llevárnoslo muerto? Si conseguimos, perdonad que tengo que brindar. Si conseguimos una licencia de marketing. ¡Hostia! Podemos usar campañas de marketing para mejorar nuestra reputación. Vamos a echar un vistazo primero de todo. Vale, veo parcelas muy bestias. O sea... Muchas parcelas. Vamos a empezar con la recepción. Esta vez quizá me gustaría hacer una mini recepción así, tío. Es un poco... Es por curiosidad. Trampilla. Mostrado de recepción. Ah, aquí caben dos. Hostia, a ver, es que es muy grande, tío. No, no, no. Lo puedo hacer más pequeño, ¿no? Vale. Mínimo de las A, dos por tres. Esto es por probar, ¿eh? No por otra cosa, pero... Dos por tres. Ah, mira qué cuco. Colocar trampilla. Bueno, no cabe. O sea, que... A ver. Si hay que hacer un máster para esto, no me gusta, ¿eh? Vale, ya no me cabe otro mostrador aquí. No. Vale. Y la trampilla. Es que esto es por pijoteo, ¿eh? Sí, total. La voy a hacer de una, ¿no? No gano nada, pero... Es cuco. Queda cuco, yo que sé. Es una mega recepción y queda cuco. Puedo meterles un radiador dentro. Me hacen calentitos. ¿Qué más puedo desbloquear aquí dentro? ¡Ostras! Un montón de flores. Espérate. Y una radio y de todo. Pero nada más entrar, que esto va a ser una fiesta. Radiocasetes, impresoras... Bote para la beneficiencia. Voy a poner aquí... Una pedazo de recepción. A ver. Vale. Radiocasete. Viva la música. Una radio. Si es que va a ser la... Lo más guay del mundo. Un montón de flores. No, aquí tenía mucho dinero. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No, porque no puedo cogerla. ¿Qué le pasa? Vale. Me estoy haciendo un daño, que es demasiado. Aquí la gente era pija. Vale. La zona era pija. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la zona pija? Toma, impresora y radiador. No te quejarás. Espérate. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué difícil es editar esto, eh! Te lo digo, de verdad. Si me acerco. O si giro. Lo que vamos a hacer es... Un radiador pequeñito. ¿Dónde está? ¿Sabes? Para que la gente que esté aquí... No tenga frío. Vale. Flores a tope. Radio, radio, gaset, impresora. El pote para la beneficencia. 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 ¿Gabe algo más? Un acuario tremendo. ¡Qué guapo ha quedado! ¡Qué guapo ha quedado! Ha quedado muy guapo. O sea, es posible que sea el mejor editor del mundo. Vamos a empezar. Vale. Entonces aquí haremos... Lo típico, ¿no? Lo típico, ¿no? A ver si he desbloqueado algo nuevo. Mira, tengo una lámpara, tío. Es que tengo un montón de cudos, porque... Vale. Ahora, los archivadores. Vamos a meterle bastante prestigio, porque está guay. Y ya había desbloqueado unas librerías no sé dónde. Sinceramente, no. Radiador chiquitito. Vale, unos estándar. Y una cafeterita. Ventanas. Importante. Vale, vamos ya a ir a por dos. Tengo mucha pasta. Es un lugar rico, así que... Vamos a ir a por... Dos consultas, incluso tres consultas. Adelantándonos a los acontecimientos. Vale. Ahora, parcelas. Necesitaré una parcela, seguro. Marcela, cuatro. Son todas muy caras, ahora que lo veo. I don't like it. No. Unos. No. 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 Vale Esto está a nivel 2 Vamos a poner esto Y un radiador Vale, y florecilla siempre Vale, prestigio 2 Vamos a poner algún póster Y ventanas Vamos a llegar a prestigio 3 Y punto Vale, tenemos una farmacia Que es algo básico Y a este lugar Empezaremos con el tema de los Diagnósticos Diagnóstico general aquí Siempre los armarios de medicinas Moran bastante Vale, todo bien La báscula Basuras Y radiador No grande, ¿no? Que se van a atorrar Lo puedo meter aquí Y aquí un dispensador de agua Sí, señor Le cachan piñón Vale Me gusta verlo así La verdad Vale, ventana Planta carnívora Planta carnívora Necesito comprarla Necesito comprarla La planta carnívora Madre mía Si es que esto Vale Me encanta I like it Vale Nivel 3 Ok, ya Esto lo tenemos La de diagnóstico Vale, ya podemos funcionar No, porque no hemos contratado a nadie Médico Dos médicos Para esto era un enfermero Y para esto otro enfermero Este aquí Y este de diagnóstico Aquí Vale Tenemos lo básico Y vamos a ver Diagnostica a un paciente Con magnetismo animal Completa el proyecto De investigación De control de plagas Me cago en la madre Vale Necesitamos una sala De investigación Ok Adiós Que se comen a la gente No, no, no Necesitamos auxiliares Tío Ya decía yo Mira Estos tienen Atención al cliente Así que guay He dejado un montón De espacio libre Lo sé Lo sé Quizá aquí Ya veremos Si cabe otra Pero Vale Vamos a empezar Con los Sofases Como Son muy pijos Vamos a meterles Unos futuristas Que les molará Seguramente Vale Y unos readores Grandes No pasen frío Por favor Mira, mira, mira Se quedan ahí bobos Hay cola Pero ¿Qué está pasando? Vale Vamos a meter Asientos de los caros Ah Hay otro Que es más caro Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Es un sitopijo Hay que ofrecerle Lo mejor Que tengamos Son incómodos Pues sí ¿Qué les pasa? Podemos mejorar Dispensado de medicinas Y a este ¿Qué les pasa? Conclusión del diagnóstico No lo tenemos claro Porque Vamos a meter a un bedel Vale Y dicen que no lo tienen claro Vamos a hacer una cardiología Pequeñita Luego ya veremos Tampoco me interesa Gastarme la pasta Ya Vale Vale El raedor Que no falte ¿Qué más tenemos por aquí? Un pescado Monitor de pared Más suma de capacidad de tratamiento Más suma de capacidad de no sé qué La madre de medicinas también mejora No sabía Vale Casi nivel 3, saco de boxeo No cabe, ¿no? No cabe De momento lo que hay Ponemos unos dibujos y tenemos nivel 3 Vale Vale, tenemos de temperatura Más o menos bien De arnóstico más 18% Ok Mejoramos la farmacia Que eso es básico Así que guay Ha llegado el momento de los aseos Todo muy pequeño Tiene ese de oro O sea, no hay más Bastante básico Quizá una papelera Los lagos tienen que haber Muy básicos Vamos a hacer Al final Me lío con los lagos gigantes Nos hacen servir La gente tiene sed Mira, aperitivos de lujo Máquina de bebida Máquina de aperitivos Máquina de bebida es de lujo Tío, esta es la buena Aquí son pijillos Entonces yo creo que aquí Nos podemos hacer una zona Me faltaría desbloquear la de los aperitivos de lujo ¿Dónde está? Aperitivos absorbentes Reduce el hambre Aumenta la sed Aperitivos de lujo Nos faltan 10 cudos Para desbloquearlos Lo que voy a hacer Vale, psiquiatría Empezamos Fatal Ah no, mira Hay un psiquiatra Y un investigador Así que guay Y este que tiene dos diagnósticos Se viene también Vale Y vamos a hacer la psiquiatría Aquí en el espacio restante Una tremenda chimenea Vale Yo había desbloqueado una biblioteca Pero no me dicen Dónde la puedo conseguir Ni para qué Pero vale Una basura Un rayadorcito No, porque en principio Ya tengo calor ¿No? Ahí Con eso ya está Un acuario El diploma Siempre Ostras Librería de tratamiento Librería de diagnóstico No estoy ahorrando cudos Así que Vale Pues vamos a continuar Poco a poco Vale Algo le pasa Con ¿Qué nos pasa? No tenemos A E personal Pero de momento Es lo que hay Chicos Vale Tienen sed Que está al revés Que está al revés Aquí Vale Vale Ascenso Desafío del personal Cura 10 pacientes Vale Pasa algo con los enfermeros Me faltan enfermeros Puede ser Administración de inyecciones Vale Emergencia Cromoterapia Espérate Vale Vale Cromoterapia Por aquí Dentro vamos a poner Una máquina de agua Si quieren beber agua Un acuario Me parece súper pijo El radiador Siempre Tendré que poner Papelera Por aquí Es que aquí en medio Tengo que hacer algo Tengo que aprovechar esto Quizá Una mega sala De enfermería Tipiquísima Sería una buena idea Una sala del personal Aquí en medio No te diría yo que no Vale Vamos a meter Unos girasoles Bastante bonicos Vale Vamos a meter Basuras Basuricas Por aquí Luego ya veremos Que hacemos Pero Vale Ascenso Sí Emergencia Sí Venga Insuficientas Colórica Flipa Colegas Vamos a ver Que se siente Porque viene en el Hicóptero Y no puede ser Vale Parece que hay Enfermeros Por ahí No sabemos Por qué Pero Vamos a meterle Prioridad alta Vale Que esto es lo que Tengo que ir Aprendiendo Insuficienta Colórica Me parece Muy correcto Y Vamos a Por Nuestra Amada Investigación 4x3 No me caga Aquí Empezamos Mal Vamos a Comprarnos Algo Pero 50.000 60.000 60.000 Vamos a pillar esta Está un poco lejos Pero bueno Fierro del sábado noche Ok Psiquiatría Vale Algunos empleados Tienen formación Ok Formación necesaria Vale Ok Estamos aquí Trabajando Viene la gente Por ahí También Claro que sí Vamos a pillar Otro auxiliar Este Cae bien Vale Y ahora empezamos Con Sala del personal Vale Vamos a poner Un mini golf Tío Que está Muy tremendo Aparato de ejercicio Para que Se me Desestresen Que más Que más Que más Que más Que más Rallador Luego ya pondré Aquí Es más Lo pongo Ya Ostras No Que la Vale Vale Cafetera Da un chute De cafeína Ok Su cafetera Y necesitarán Agua Si tienen sed Vale Unos cactus Me parece Súper adecuado No No Este no No me cabe Vale Ahora También También podría Comprar esto Esto Vale Barato Todo Dibujo De sus hijos Todo Vale Diagnostica Un paciente Con magnetismo Animal Vale Ok Todo Muy correcto Mira lo que le pasa A este Se necesita control De plagas Buah Vale Hay que investigar Así que hay que gastar Sin dinero En investigación Es lo que hay A gusto Es la vender Me parece muy correcto Pero Vale Vamos a meter De todo Tío Vamos a hacer algo Super pro Para investigar Lleno de servidores Tío Vale Prestigio Cuatro Incluso Podríamos hacer Prestigio Cinco Yo creo A ver Que podemos Desbloquear Nada Diploma Aquí caben Cosas No se el que Otros Otros monitores Tío Que sea una sala Como que de mal rollo Sabes Vale Que de mal rollo Pero con estilo Odio Un lulo Que me han salido mil cosas Espérate Vale No caben plantas Por qué razón Ventanas Vale Desafío Vale Lo tenemos Ascenso Vale Informe especial Vale Vale Hemos hecho esto Y ahora el siguiente es Cura cinco pacientes De psiquiatría Este es de dos Personas Vale Y ahora aquí Es lo que os había comentado Que nos hemos desbloqueado Un montón de cosas Algunas de ellas Son especiales Como estas Que son para ganar dinero Y Q2 Metes aquí a alguien Y sabes Empieza a generar cositas No está guay Vamos a por control De plagas No hay más Vale Hay gente pidiendo Enfermedía Lo sé Vamos a pedir Un investigador Que siempre nos viene bien Y otro Vale Y ahora vamos a hacer La idea De la enfermería Aquí en medio Es un poco locura Pero Puede estar guay Puede estar guay Claro No me deja hacer Otra puerta Pero Yo creo que es una buena idea Por aprovechar espacio Queda guay Incluso Puedo hacerla así Me da rabia No puedo hacer más Pero bueno No sé si se meterán En esas camas Pero bueno Es una idea Nivel de prestigio Nivel de prestigio 4 Y voy a hacer muchas más O biombos Saqué en medio Biombos Algo así Sería mi super plan Pero no me va a ir Mucho caso Voy a ver si me cabe Vale Esto no es efectivo Por lo tanto Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vale Porque ya sabía yo No te lo indica muy bien Pero ya sabía yo Que no Vale Y aquí los biombos Vale Más biombos Evidentemente Pero Algo así Vale Aquí quizá Una cama más Y soy feliz La mega estación De enfermería Ha llegado Toma ya Nivel 4 Por alguna razón O Por el frío O Todo calentito Ventanas Vale Ventanas A saco Madre mía La mega Enfermería No está mal Falta de enfermeros A saco Pero Un paciente se marcha Furioso Eso lo sé Pero la vida es dura ¿Dónde están los enfermeros? Vale Sale el personal Nivel 5 No la tengo La tengo Nivel 4 Ostras Números rojos Pues con este giro De los acontecimientos Dejamos el capítulo Vale A mí me parece Adecuado Ostras No tengo dinero Lo digo Pero Tengo algún bedel Contratado Un bedel O sea La idea Esta está guay Licantropía Dios No ¿Por qué? ¿Hay licántropos? What the fuck Que tienen Que tienen ratas Adiós Adiós Vale Pues nada Seguimos en el siguiente capítulo Hasta luego Open your mouth And have a book